Ay, ay, cuánto te quiero, te propongo que regreses sin preguntas ni reproches. No me importa si el amor fue tu equipaje, no me importa tu pasado, solo quiero tu presente, te propongo simplemente que seas mi manantial o mi pozo de la suerte, te propongo simplemente escaparnos para siempre a otro mundo diferente, te propongo simplemente que seas mi derruño, mi buena suerte. Te propongo simplemente que seas mi estrella, que guíe mi camino, te propongo simplemente que vivas conmigo, amándonos para siempre. Ay, 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 cuánto te extraño, ay, ay, lo desconozco, me haces falta, ay, ay. Ay, ay, quisiera amarte hasta el casancio, ay, ay, si tú no vienes, iré a buscarte, ay, ay, al fin del mundo. Si es necesario para verte, te propongo simplemente que vivas conmigo, amándonos para siempre. Me propongo que regreses sin preguntas ni reproches, me haces falta en mi vida. Ay, 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 cuando te quiero, 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 te quiero Para ti, para ti, para ti, para ti, llegó la rumbera, eres solo para mí. Cuando te extraño, lo reconozco en mi vida, porque me haces falta. Quisiera amarte hasta el cansancio, y tú no vienes a orinar mi vida de alegría, de alegría. Y escúchame, te propongo simplemente que vivas conmigo, amándonos para siempre. Así, con mucho amor el camino. ¡Ea!